7 con 32, vamos a la línea telefónica, nos habla la señora Nidia Naranjo Cobian, que es subsecretaria en la Sede Sol y tiene que ver con este programa Corazón Amigo. Nidia, buenos días. Muy buenos días, Chuy, muchísimas gracias por la oportunidad. Soy la coordinadora general del programa Corazón Amigo y por ello te molesto, Chuy, porque fíjate que quiero informar a los ciudadanos que el formato para ingresar a este programa y las consultas con los médicos para dar las constancias no cuestan absolutamente nada porque estamos nosotros recibiendo reportes de que están cobrando la consulta en algunos centros de salud y también algunos vivales que nunca faltan están vendiendo los formatos en 50 pesos. Entonces, para que la ciudadanía esté informada es absolutamente gratuito el formato y las consultas para las constancias respecto a este programa. Entonces, también informar de que ya termina la primera etapa este viernes en Cárdenas, Huimanguillo, Centla, Jonuta y Tacotalpa. Pero, a pesar de que termina para la Sede Sol la atención directa, ellos pueden seguir inscribiéndose después de este viernes en los centros de salud aunque ya haya pasado la primera etapa de sus municipios, Chuy. Y también avisarle a los de Macuspana, a los de Tenosique, Balancán, Comalcalco, Paraíso y Cunduacán, que a partir del martes 18 inicia también el registro para el programa Corazón Amigo en las jurisdicciones y en los centros de salud. Y era para eso, Chuy, que quería hablar para que no hayan malos entendidos. Entonces, ni un centavo hay que pagar por las formas, ni por el programa, ni nada que se refiera a Corazón Amigo. Es totalmente gratis, absolutamente gratis todo. Absolutamente. Y algo más que está sucediendo, Chuy, que algunas personas con aspiraciones políticas están inscribiendo a todo mundo, a todos los discapacitados. Y eso es una falta de respeto, es una burla a la gente, porque el programa es para los discapacitados que no puedan valerse por sí mismos. Entonces, le están levantando falsas expectativas y luego va a ser muy fácil decir no, pues es que les rechazaron, nosotros venimos por los documentos y eso tampoco está permitido. Nadie puede recoger documentos, solamente los médicos de los centros de salud. Quien está haciendo eso, lo está haciendo la título personal para sacar raja política y nosotros categóricamente nos deslindamos absolutamente de este tipo de prácticas. ¿A unos y otros? ¿A dónde los deben denunciar quienes se sientan afectados? Al 01800, Chuy, tenemos un 01800 gratuito que ahorita mismo te lo voy a dar y a mi teléfono mejor personal, porque yo contesto todo tipo de mensajes que me lo manden por cobrar, por favor, al 9931-4370-29 para que yo ponga cartas en el asunto y me den la denuncia y nosotros vamos a proceder legalmente tal y como el gobernador nos lo está indicando. A ver, 9931-4370-29. Directamente yo contesto todos los mensajes que me manden por cobrar si no tienen dinero para enviar un mensaje. Muy bien, Nidia, pues muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día. Bien, pues no cuesta un centavo. Quien lo está haciendo, quiere ver la cara y además es para quienes tienen severa discapacidad. Esto es que no se puedan valer por sí mismos.